Muy buenas noches. Bienvenido a todos que están participando en persona y en línea a nuestra clase de esta noche, el ejercicio en sobrevivientes de cáncer. Estamos muy agradecidos de tener a Rose Treviño aquí acompañándonos. Queríamos dejarles saber, antes que Rose se introduzca, queríamos dejarles saber algunas cositas, preguntas están permitidas durante la clase entera. Para las personas participando en línea, por favor háganlo mediante el chat y le vamos a dejar saber a Rose cuáles son esas preguntas y trataremos de llegar a todas antes de que la clase acabe. También queremos dejarles saber lo agradecido que estamos de la participación de todo el mundo esta noche porque creemos que es un tema bastante importante y no importa de qué parte del mundo eres porque sé que tenemos muchas personas internacionales acompañándonos esta noche. Es importante aprender sobre este tema. Entonces agradecemos mucho a Rose de estar aquí con nosotros esta noche y ahora se lo paso a ella. Hola, buenas noches. Como les dijo Sara, mi nombre es Rose Treviño y estoy aquí de la Universidad de Texas Health Science Center San Antonio, específicamente del Institute for Health Promotion Research o el Instituto de Investigaciones y Promoción de la Salud. Yo he estado trabajando en programas de investigaciones para personas sobrevivientes de cáncer por cuatro años. Primero empecé en la UT MD Anderson Cancer Center y después ahora estoy con UT Health Science Center San Antonio. También soy candidata a una maestría en UT School of Public Health y mi concentración es disparidades de salud, especialmente las del cáncer en personas hispanas o personas que son minorías. Este, ahora voy a hablar, voy a presentar una presentación que se llama el ejercicio en sobrevivientes de cáncer y esta presentación la hice en colaboración con el doctor Daniel Hughes, que estuvo aquí el año pasado haciendo una presentación también y también la hice con el señor Jeff Monaco y David García. Primero voy a empezar por repasar los objetivos de la presentación. Primero que nada queremos que ustedes entiendan la diferencia entre la actividad física, el ejercicio y la actitud o la forma física del cuerpo. También queremos que aprendan y entiendan sobre las recomendaciones actuales de actividad física y ejercicio para los sobrevivientes del cáncer. Tercero, también queremos que aprendan acerca de las investigaciones actuales en sobrevivientes del cáncer y también que entiendan la dirección futura de las investigaciones del ejercicio y en sobrevivientes de cáncer. Para darles más información de fondo, aquí tenemos que los hispanos son la etnicidad en los Estados Unidos con mayor crecimiento. Los hispanos son la etnicidad más grande aquí en los Estados Unidos. Que sabemos nosotros, actualmente el 16% de los residentes aquí en Estados Unidos son hispanos y quizás sean más de esos, eso es solamente lo que sabemos. Y actualmente tenemos aproximadamente 12.5 millones de sobrevivientes de cáncer y de esos 12.5, aproximadamente por lo menos 1.8 millones de esos sobrevivientes son hispanos. Se preguntarán, ¿para qué hacer ejercicio? Bueno, primero que nada, el ejercicio ayuda a controlar la obesidad. La obesidad está relacionada con el aumento de riesgo de enfermedades crónicas, también el riesgo de la recurrencia del cáncer. Y también ayuda a, la obesidad reduce la probabilidad de sobreviviencia en muchos tipos de cáncer. Este, como ven, la obesidad es un problema muy grande para todos los Estados Unidos y para muchos países en el mundo, pero también es muy grande, especialmente para los hispanos. Este, la obesidad en adultos latinos ha aumentado hasta un 80% esta última década. Este, actualmente más del 50% de los latinos o los hispanos están sobrepeso. Y además de eso, del 12 a 35% de esos adultos son obesos, lo que le llamamos obesos. Estos números están muy, muy mal. Este, y a comparación con la raza blanca, también los latinos son menos probables de hacer ejercicio. Este, y también son más probables de tener un índice de gracia corporal más alto, un BMI. No sé si son, si ustedes saben un poco de eso, pero eso es lo que utilizan para ver, para tratar de tomar una medida de la persona en el cuerpo. Lo utilizan mucho en seguros y en científicos, etc. También en los Estados Unidos, la inactividad física contribuye a más de 280,000 muertes por año. Este, y sabemos que las personas ya saben acerca de los beneficios del cáncer, pero aún siguen, siguen no haciendo el ejercicio. Todas las personas debemos hacer ejercicio y sabemos que debemos hacer ejercicio, pero no lo estamos haciendo. Y a pesar de las muchas iniciativas de la salud pública y de los departamentos de salud, los números de inactividad han permanecido igual. La inactividad sigue aumentando mientras que la actividad sigue disminuyendo. También, menos de la mitad de los adultos aquí en los Estados Unidos, el 48% cumplen con la recomendación de actividad física. So, menos de la mitad están haciendo los ejercicios que son requeridos o que son recomendados. Y también, menos del 21% de esos adultos cumplen con las recomendaciones de actividad física, aeróbica y actividad de fuerza. Este, tenemos aquí algunas estadísticas. Tenemos aquí que sabemos que las mujeres normalmente son más inactivas que los hombres. También las personas con mayor edad son más inactivas que las personas con menos edad. También las personas casadas tienden a ser más inactivas que las personas solteras. Este, y también sabemos que estados en el país del sur, son más, las personas que viven en esos estados son más inactivas que las personas que viven en otros estados, como del norte o del este. Este, y también sabemos que de las etnicidades que tenemos aquí en los Estados Unidos, los hispanos son los más inactivos. So, ¿cómo ven? Hablando de sobrevivientes de cáncer, después de la experiencia de cáncer, muchos sobrevivientes que no eran activos antes de ser diagnosticados con cáncer, permanecen inactivos después de que cumplen con sus tratamientos. Este, también las personas que eran activas antes de ser diagnosticadas con cáncer, cuando terminan el tratamiento no regresan al nivel de actividad que tenían antes de contraer el cáncer. Vamos a repasar algunos términos para que sepamos distinguir estos términos cuando esté hablando de ellos. Este, primero que nada, la actividad física es cualquier movimiento del cuerpo que es producido por los músculos esqueléticos y que resultan en energía utilizada por encima del nivel de descanso. O sea, cualquier movimiento que usted haga cuando no esté sentado o acostado. O sea, si usted está parado, si está caminando, si se está moviendo las manos, eso es algo de actividad. O sea, actividad física. El ejercicio es actividad física, pero este es estructurado y es enfocado con el intento de mejorar uno o más componentes de la condición física. Después, la condición física es la condición cardiorrespiratoria, capacidad de fuerza, la capacidad de flexibilidad y también la composición del cuerpo. O sea, si la actividad física es cualquier movimiento, el ejercicio es cuando usted hace algo estructurado específicamente para mejorar los componentes de la actitud física. Este es muy importante que cuando haga, trate usted de mejorar su actitud física, es encuentre usted un balance entre todas estas actitudes. Porque a veces tenemos a personas que están muy fuertes y luego no tienen ninguna capacidad cardiorrespiratoria. No pueden ni correr de aquí para allá porque ya están súper cansados. Y también tenemos a otras personas que pueden correr 10 millas, pero no tienen nada de fuerza y son muy débiles. Entonces, es muy importante encontrar un balance entre esas actitudes. Ok. Aquí tenemos algunas fotos de nuestro laboratorio en el UC Health Science Center, donde tenemos algunos programas de ejercicio para los sobrevivientes de cáncer. Y aquí los mostramos haciendo unos ejercicios en la clase. ¿Por qué un enfoque en el ejercicio para los sobrevivientes de cáncer? Primero que nada, los estudios siguen estando comprobando que el ejercicio es seguro para los sobrevivientes de cáncer. Esto incluye durante el tratamiento de cáncer. Este, el ejercicio ayuda con todas las comorbilidades y ayuda a reducir el riesgo de estas enfermedades. También ayuda a construir o mantener la masa muscular y ayuda a reducir la cantidad de grasa en su cuerpo. Este, también el ejercicio dice que se ayuda, ayuda a cumplir con el tratamiento de cáncer. ¿Por qué? Porque el ejercicio ayuda a que incremente la energía de esa persona y que también reduzca la fatiga y que mejore el humor de esa persona. O sea, si una persona se siente bien, es más probable de ir, levantarse, ir al doctor y terminar su tratamiento a cuando una persona se siente mal y desganada. Este, también el ejercicio ayuda a reducir las náuseas, el vómito, etc. O sea, es muy, muy bueno. Además de eso, también el ejercicio ayuda a mejorar la densidad de los huesos. Este, al igual que ayuda para oxigenar los tejidos. Si ven arriba, en el primer punto puse una estrellita ahí arriba. Y eso es nada más para aclarar. El ejercicio sí es bueno durante el tratamiento, pero es el único riesgo que puede haber. Puede ser, si usted va al gimnasio y usa las máquinas públicas, puede haber un riesgo de infección. Entonces, es muy importante desinfectar las máquinas que va a usar antes de usarlas. Porque como está en tratamiento, puede que su sistema inmunológico esté bajo y debe de tratar de ser cuidadoso cuando usa cosas públicas. Pero eso es nada más el riesgo que les quiero decir, que les quiero point out. Algunos riesgos del comportamiento sedentario para los sobrevivientes de cáncer. Primero que nada, si usted es sedentario, puede que usted reduzca la capacidad funcional de su cuerpo. También puede usted aumentar el riesgo de la recurrencia de su cáncer, al igual que el riesgo de la recurrencia de cánceres secundarios. También el ser sedentario aumenta el riesgo de tener osteoporosis y también de ser obeso. Este, el ser sedentario también aumenta el riesgo de ansiedad y depresión, enfermedades cardiovasculares, el riesgo de tener un paro cardíaco y también de contraer diabetes tipo 2, al igual que hipertensión. Son muchos riesgos que uno tiene si decide no hacer nada y estar sedentario. Y aquí el mensaje es, es, muévete más, el ejercicio es un recreo instantáneo. Y este slide lo hizo el Dr. Hussow. Perfecto. Rosa, este, tengo una pregunta de Michelle. ¿Por qué aumenta el riesgo de recurrencia? No sabemos específicamente, pero esto todavía lo estamos estudiando. Pero si una persona, primero que nada, el no hacer ejercicio aumenta su riesgo de contraer el cáncer. Entonces, si uno permanece, sigue no haciendo el ejercicio, pues entonces ese riesgo de que su cáncer regrese, sigue siendo igual o mayor. Entonces, hay que tratar de evitar eso y tratar de hacer el ejercicio. Gracias. Ok, algunos ejemplos de actividad física, como les dije, la distinción de la actividad física y el ejercicio. So, aquí hay unos ejemplos de la actividad física. Por ejemplo, trabajar en casa, como aspirar los pisos, barrer o trapear. Trabajar en la yarda, puede ser cortando la yarda, plantando en el jardín o cortando las plantas. También puede estacionarse más lejos de las entradas de su trabajo, del supermercado, del mall, de donde usted vaya. Y también usar las escaleras es otro ejemplo de actividad física que puede hacer durante el día. Se dice que una persona de 150 libras puede quemar aproximadamente de 9 a 10 calorías por minuto que usted sube las escaleras. Este, esto es 5 veces más de lo que usted quema si se sube al elevador y nada más está ahí parado. Porque también, estando uno parado, quema calorías, pero los quema muy despacio. Entonces, si usted se sube al elevador, quema aproximadamente 1.5 calorías en un minuto, pero puede quemar 10 calorías en un minuto usando las escaleras. Este, también si una persona pesa más de 150 libras, es probable que queme un poco más de las 10 calorías también. Este, también, otra recomendación o ejemplo de actividad física es hacer ejercicio durante los comerciales. Si usted ve un show o una novela, por una hora, siempre hay comerciales a cada rato entre los shows. O es muy importante pararse, estirarse, caminar o hacer algo y no nada más permanecer sentado toda esa hora o todas esas dos horas de la película. Ok, y aquí tenemos los diferentes tipos de ejercicio. Tenemos el ejercicio cardiorespiratorio o aeróbico, el ejercicio de fuerza, el ejercicio de equilibrio y flexibilidad son casi intercambiables. Este, y todos estos son necesarios para mejorar su salud y para reducir el riesgo de enfermedades. Y vamos a hablar un poquito más de cada uno de esos. El ejercicio cardiorespiratorio, aquí tenemos que es cualquier ejercicio donde se usa oxígeno para proveer energía a los músculos que están trabajando. So, cuando usted hace ejercicio cardiorespiratorio, su cuerpo está tratando de pasar oxígeno en todo su cuerpo a los músculos que están trabajando durante ese ejercicio. Ejemplos de ejercicio cardiorespiratorio puede ser caminar, bailar, correr, hacer ciclismo, usar la máquina elíptica o nadar. Este, es recomendado hacer de 20 a 60 minutos por sesión de este ejercicio. Pero si usted nunca ha hecho ejercicio antes o si tiene mucho que no hace ejercicio, es también recomendado que puede empezar a hacer ejercicio de 10 minutos a la vez. O si no puede hacer 10 minutos, puede empezar de 5 minutos y después tratar de incrementar hasta llegar al 20 o a los 60 minutos o cual sea su meta también. Este, aquí, por ejemplo, eso es la duración cardiorespiratoria. Pero también hablamos de la intensidad y recomendamos una intensidad moderada. Este ejercicio de intensidad moderada es cuando usted hace ejercicio a un ritmo cardíaco de 40 a 60 por ciento del máximo ritmo cardíaco de usted. Este, hay una forma para calcular esto si no lo saben. Se los voy a decir, no sé si la puedan seguir, pero se usa el número 220, se resta su edad y después de que saca ese número, ese es su ritmo cardíaco máximo. No queremos que usted haga ejercicio a ritmo cardíaco máximo. Queremos que haga el 40 al 60. Entonces, ese número máximo lo multiplica por .4, o sea, el 40 por ciento y el .6, el 60 por ciento. Y después saca el número en donde debe de estar haciendo el ejercicio. O sea, por ejemplo, una persona que es de edad de 50 años, este, esa persona debe de hacer ejercicio a una intensidad moderada de 68 a 102. Su corazón debe de estar palpitando entre 68 y 102. Para cómo medimos esto, cuando usted está haciendo ejercicio, puede tomar el pulso por un minuto y ver cuántas veces suena su pulso. Cuando tome el pulso, úselo, hágalo con estos dos dedos, no con el, este dedo. Este, y así sabemos si está trabajando a esa intensidad moderada. Otra manera de probar esto es, cuando usted hace ejercicio y si usted puede hablar, como yo estoy hablando bastantes palabras a la vez, entonces no está haciendo el ejercicio que sea adecuado o moderado. Está más trabajando, you know, nomás para conversar o ir a platicar o tener un buen rato. Entonces, cuando usted puede hablar muy apenas unas dos o tres palabras sin tomar una respiración, entonces es cuando usted está trabajando a una intensidad moderada. Ok, sí me entendieron, ¿verdad? Ok, algunos beneficios del ejercicio cardiorrespiratorio. Es que también, como ya les dije, ayuda a aumentar los niveles de energía. También aumenta la fuerza de los huesos, so ayuda a que no se deterioren esos huesos. También disminuye el almacenamiento de grasa en el cuerpo, ayuda a disminuir la presión arterial y también aumenta la sensibilidad de insulina. Al igual que ayuda a prevenir el diabetes tipo 2 y también ayuda a mejorar la calidad de vida de una persona. Aquí tenemos también que el ejercicio ayuda a mantener o a veces también a perder el peso. Pero es muy importante que sepan, el ejercicio no se debe de utilizar solamente para perder el peso. Bueno, sí se debe de utilizar para eso, pero si usted consume más energía de la que usted quema, entonces obviamente no va a poder perder ese peso. Eso nada más porque hace ejercicio no quiere decir que va a usted a bajar de peso. Eso es muy importante. Si usted va a hacer ejercicio y no quiere cambiar la manera en la que usted come o la energía que consuma, entonces haga el ejercicio si es algo que va a cambiar y mantenga su nutrición igual. Pero si usted hace ejercicio, usted está haciendo un cambio en su cuerpo y entonces puede que baje de peso. O la otra manera es también reducir el número de energía o reducir el número de calorías que usted consume y quemar más energía de la que usted hacía antes. Eso es muy importante que no piensen que nada más porque hace ejercicio usted va a bajar de peso. Mucha gente cree que haciendo ejercicio puede comer más y entonces obtienen totalmente lo diferente al otro lado. Se va más para arriba que para abajo. Entonces es muy importante que entiendan eso también. Algunos tipos de ejercicio muscular. El ejercicio, el entrenamiento de fuerza muscular en este tipo de entrenamiento y ejercicio muscular se utiliza más resistencia pero con menos repeticiones. En este tipo de ejercicio, por ejemplo, más resistencia quiere decir más pesos. Por ejemplo, si usted normalmente usa una pesa de 5 libras para hacer este ejercicio, entonces usted va a aumentar el peso a 10 libras en vez de 5, pero en vez de hacer 15 repeticiones como las que hacía antes, usted va a hacer menos. O sea, es más peso con menos repeticiones. Y este tipo de ejercicio ayuda a aumentar la fuerza de este músculo y también ayuda a aumentar la masa muscular. El otro tipo de ejercicio muscular que tenemos es el entrenamiento de resistencia muscular. En este tipo de ejercicio, usted hace menos peso pero hace más repeticiones. Este es bueno para aumentar el endurance o la resistencia de sus músculos para que vaya más a largo y no se canse tan rápido. Pero es menos peso y más repeticiones. En los tipos de ejercicio muscular, es recomendado hacer de 1 a 3 sets de 8 a 12 repeticiones por ejercicio. Y lo máximo que se recomienda hacer son 15 repeticiones de ese ejercicio. El ejercicio de resistencia también se puede hacer con el peso de su cuerpo. Por ejemplo, tenemos ahí chaparrales, lagartijas, abdominales. Entonces puede ser un poco difícil para algunas personas. Pero también tenemos otros tipos de ejercicios funcionales como el sit to stand. Ese es cuando uno cruza sus manos así, tiene una silla, se sienta y se para varias veces por un minuto, por 20 repeticiones, etc. Ese también puede ser algún ejercicio de resistencia, pero es más funcional. Entonces, si no puede hacer chaparrales o lagartijas, puede hacer esos tipos de ejercicio también. También tenemos ejercicio de resistencia usando tubos o bandas elásticas. Estas son muy buenas también porque las tenemos en diferentes resistencias. Tenemos resistencia ligera, mediana y también resistencia más difícil. Y también existen las máquinas de resistencia que se pueden usar en el gimnasio o si tienen alguno en la casa, también estas son muy buenas para hacer estos tipos de ejercicio. Al igual que las pesas libres como las que tenemos ahí en el dibujito. Y las pelotas de medicina que se pueden, que tenemos en diferentes medidas y en diferentes pesos. Sí, pesos. Pero siempre recuerden que es muy importante ejercitar todos los grupos de músculos mayores, como los glúteos, los muslos, los bíceps, los tríceps. Y también estos ejercicios son seguros para los pacientes que son sobrevivientes de cáncer de seno. Pero es muy importante que si tienen el riesgo de la infedema, que lo consulten también con su doctor antes de tratar de hacer estos ejercicios, especialmente si los quieren hacer con mucho, mucho peso o con una resistencia muy alta. Obviamente el ejercicio muscular ayuda a incrementar la fuerza del cuerpo o de ese músculo. Para sobrevivientes de cáncer de mama, estos tipos de ejercicio también ayudan a reducir la infedema. También, como les dije, ayuda a aumentar la densidad de los huesos, ayuda a que estos huesos no se desgasten. Al igual que también ayuda con su metabolismo y ayuda a aumentar la capacidad funcional. También ayuda a aumentar la sensibilidad a la insulina y aumenta el equilibrio de una persona y del cuerpo de esa persona. Y así ayuda a disminuir el riesgo de caída. Si una persona es más fuerte, entonces tiene menos probabilidad de caerse a una persona que está débil y sus músculos están débil. También este tipo de ejercicio ayuda a disminuir la fatiga y la presión arterial. El equilibrio y la flexibilidad es el tercer componente de esta aptitud física. Esto se dice que los debes de usar o los vas a perder. Cuando caminamos siempre estamos en un constante acto de equilibrio. Si usted deja de caminar, puede que usted cuando sea mayor ya no pueda caminar porque nunca caminó en su vida. Entonces, es muy importante usar el equilibrio y la flexibilidad. El pérdido del equilibrio aumenta el riesgo de caídas. Y la flexibilidad también es muy importante para mantener los músculos trabajando apropiadamente. Permanecer sentados por largos periodos de tiempo hacen que sus músculos se aprieten y que se reduzcan. O sea, hacen chicos y entonces son más difíciles de caminar y cansan un desequilibrio en los músculos. Estos desequilibrios de músculos también aumentan la ocurrencia de dolor y lesiones en el cuerpo. Por ejemplo, dolor en las articulaciones como el tobillo, rodilla y cadera. Y dolores musculares, por ejemplo, en la espalda o los hombros. Algunos de los beneficios de los ejercicios de equilibrio y flexibilidad. Estos disminuyen, como les dije, las molestias en las articulaciones. Disminuyen el riesgo de caídas, la fatiga muscular y también el riesgo de heridas musculares o de articulaciones. Julio pregunta, ¿cuándo se tienen calambres al hacer ejercicio? ¿Qué debe de hacer? Parar y descansar el cuerpo. Es muy importante. Si uno tiene calambres, quizás puede ser porque primero cuando hace ejercicio uno tiene que calentar el cuerpo. No debe de empezar. Si usted va a correr, no debe de empezar rápido. Debe de empezar despacio, calentar el cuerpo por unos cinco minutos, etc. Después de calentar el cuerpo puede ser hacer ejercicio de flexibilidad y estirar los músculos antes de empezar su rutina. También después de terminar su rutina debe de, es muy importante de hacer esos mismos ejercicios de flexibilidad y equilibrio para que los músculos no les den calambres, no les dueran y no se lastimen, no sean más probables de lastimarse. Es muy importante hacer esos ejercicios de flexibilidad y equilibrio. Muy buena pregunta. Entonces, cuando tienes un calambre, trata de parar el ejercicio y descansar el músculo. Pero es muy importante que para evitar estos calambres, que hagas los ejercicios de flexibilidad y equilibrio. Es muy importante, como les dije, estirar cada músculo. Si uno no puede hacer 30 segundos, por cada músculo debe de empezar despacio. Debe de hacer 10 segundos y luego tratar de aumentar a esos 30 segundos. Estos ejercicios deben de ser despacios y estáticos. Estos ejercicios deben de hacerse hasta que usted sienta la tensión en ese músculo. No hasta que le duela, pero hasta que sienta un poco de tensión en el músculo. Entre más grande esté el músculo, más tiempo se necesita estirarlo. Las piernas son un poco grandes. Es mejor que usted haga más tiempo en las piernas porque son las que usted está usando para caminar, para correr, etc. Se recomienda hacer estos ejercicios de equilibrio y flexibilidad de dos a siete veces por semana. Y queremos que los haga cuando usted haga ejercicio también. Hágalos cuando haga ejercicio y también si usted hace alguna actividad en casa como barrera o trapear, puede usted también hacer estos ejercicios de equilibrio y flexibilidad después de terminar esas tareas. Se hacen estos ejercicios de dos a siete veces por semana y se recomienda hacer cuatro repeticiones por cada músculo de 10 a 30 segundos en cada músculo. Hace 10 segundos en este músculo, descansa y puede pasar al siguiente músculo o puede seguir al siguiente músculo otra vez hasta que la haga cuatro veces. Los estudios han demostrado que algunos de los desafíos psicológicos y físicos que los sobrevivientes enfrentan pueden ser prevenidos, disminuidos, tratados o rehabilitados por medio del ejercicio. Hemos descubierto que el ejercicio es una medicina para nosotros o es muy bueno hacer los ejercicios porque son la medicina. Aquí tenemos algunos consejos para ustedes. Sea lo más activo que pueda de acuerdo a su habilidad y la condición de su cuerpo. Siempre, siempre evite la inactividad. Algo de actividad física es siempre mejor que ninguna actividad física. Y también disminuye el tiempo que usted pasa sentado. Deberíamos hacer la presentación parada, ¿verdad? Las recomendaciones actuales que tenemos aquí son muy parecidas a las de todas las personas. Se recomienda hacer los 100 minutos, 150 minutos de ejercicio cardiorespiratorio de intensidad moderada, como ya les expliqué, por semana. Este ejercicio se puede dividir y hacerlo 30 minutos al día por 5 días a la semana. Entonces, es lo mismo que 150 minutos. Si a usted no le gusta hacer eso, puede ser también 75 minutos de ejercicio cardiorespiratorio de intensidad vigorosa. Pero si usted decide hacer ejercicio de intensidad vigorosa, se recomienda ir primero con su doctor para ver si el doctor está de acuerdo de que usted haga ese tipo de ejercicio. Tenemos que tener cuidado, especialmente si alguien nunca ha hecho ejercicio vigoroso y se quiere lanzar a hacer este tipo de ejercicio. Ejemplos de este tipo de ejercicio pueden ser correr o ciclismo rápido, también aeróbics, etc. Y este tipo de ejercicio normalmente se considera cuando usted hace que su ritmo cardíaco suba a un 70 a 85% de su máximo. Esto siempre, siempre es recomendado, cuando usted haga cualquier ejercicio, monitorear sus signos vitales antes de hacer el ejercicio, durante el ejercicio y después del ejercicio también. Este, como ya les dije anteriormente, se recomienda hacer dos o tres sesiones de ejercicio de fuerza muscular por semana. Este está incluido entre esos 150 minutos. Este, este, cuando haga estas sesiones de ejercicio de fuerza, es muy importante que no los haga seguidos. Trate de, si usted hace ejercicio el lunes, ejercicio de fuerza, trate de hacer el siguiente set de ejercicio de fuerza hasta el miércoles o el jueves. Se trata de dejar 24 a 48 horas entre medio de esos ejercicios para no fatigar los músculos y no sentir sore en el cuerpo. Para personas que están durante su tratamiento y tienen alguna cirugía, es recomendado esperar hasta ocho semanas para que su cirugía sane antes de empezar a hacer algún ejercicio. También háblenlo con su doctor antes de empezar. Si usted tiene extrema anemia o extrema fatiga, es recomendado hablar con su doctor antes de empezar con el ejercicio. Este, los ejercicios de equilibrio y flexibilidad, como les dije, se deben de hacer en los días que usted haga ejercicio, ejercicio. También se pueden hacer cuando usted haga actividad física, pero es muy importante que los haga cuando usted hace ejercicio. Este, el ejercicio, como les dije, es ejercicio estructurado. La ciencia dice que en los estudios para adultos sobrevivientes de cáncer, los resultados han reportado que el ejercicio es seguro y que provee mejoramientos en la actitud cardiorrespiratoria, fuerza, calidad de vida y también ayuda con la fatiga. So, las investigaciones actualmente están incluyendo todos los tipos de ejercicio, sea el ejercicio de cardiorrespiratorio, ejercicio de fuerza y ejercicio de flexibilidad. Este, ya no nada más están incluyendo el ejercicio cardiorrespiratorio, como lo hacían antes. Este, sabemos que ambos los ejercicios aeróbicos y los ejercicios de fuerza son muy, son beneficiosos, pero no sabemos si alguno de los dos son mejor que el otro, si alguno es mejor que el otro y tampoco sabemos cuáles son los mecanismos exactos que ayudan a disminuir este riesgo de cáncer. So, eso también lo tenemos que investigar más a fondo. Y también en estas investigaciones actuales, estamos incluyendo marcadores biológicos que encontramos, por ejemplo, en la sangre o en la saliva para ver, detectar los cambios en una persona cuando hace ejercicio y cuando no hace ejercicio. Sí. Ok, y Arturo tiene una pregunta, está hablando de México y pregunta, ¿la natación cubre todos estos tipos de ejercicio? Bueno, puede que sí, pero la natación es mayormente aeróbica y cardiorrespiratoria. O sea, también se recomienda también hacer otros tipos que incluyan alguna pesa o algunos tubos de resistencia para aumentar esos músculos cuando usted siga haciendo la natación. Es muy importante como quiera hacer las dos. Ok, gracias. Y otra pregunta, ¿es bien hacer el ejercicio durante el tratamiento, la radiación? Se puede hacer, por lo menos, actividad física. Si usted siempre ha hecho ejercicio y quiere seguir haciendo su ejercicio, puede seguir haciéndolo de intensidad moderada o ligera, pero también tiene que dejárselo saber a su doctor. Eso sí, sí se puede hacer para ayudarle con su ánimo y para ayudarle con cualquier otro efecto de la radiación. Y siguiendo con la ciencia, la mayoría de los estudios de los cuales estamos hablando y que hemos hecho en el pasado o actualmente son estudios en pacientes de sobrevivientes del cáncer de mama, sobrevivientes del cáncer de la próstata y sobrevivientes de cánceres hematológicos. Pero necesitamos más estudios que incluyan a pacientes que sean sobrevivientes de cáncer de colon u otros cánceres también. También los estudios para el futuro necesitamos que participen más personas que sean mayores de 65 años. La mayoría de los sobrevivientes de cáncer que tenemos ahora son mayores de 65 años y los estudios que tenemos de ejercicios de cáncer, de sobrevivientes de cáncer, las personas que participan normalmente son personas de edad media. Entonces, tenemos que estudiar también a esas personas que son mayores de 65 años. También para el futuro necesitamos que personas que son minorías, personas hispanas participen actualmente. La participación de hispanos en estudios clínicos o investigaciones de cáncer es muy baja, o es muy importante que empiecen a participar o que sigan participando para también tener datos sobre las personas hispanas y tal vez notar si hay alguna diferencia entre estas personas. Y también para el futuro necesitamos que los estudios, o vamos a enfocar estudios que investiguen información acerca de la seguridad. ¿Ahora? ¿Ahora? Están mencionando de los estudios, de cómo sabemos dónde hay estudios en cuáles participar para participar? Ok. ¿Para participar? Ok. ¿Ahora participar de los estudios? Ok. El señor dice que cómo sabemos dónde hay estudios en cuáles participar para sobrevivientes de cáncer. Bueno, aquí tenemos a Livestrong. Con Livestrong usted puede hablarles y puede preguntarles o decirles que está interesado en saber más acerca de investigaciones en las cuales usted puede participar y ellos le pueden ayudar a encontrar esos estudios clínicos. También tenemos otras organizaciones que tienen un database o una lista de estos ejercicios y las pueden comunicar, American Cancer Society, NCI, National Cancer Institute, etc. Y también tenemos otra website, un correo de internet, una página de internet, clinicaltrials.gov, ahí puede ir también y buscar investigaciones en las cuales usted pueda participar. También, esos son los que se me ocurren ahorita y casualmente tengo toda una información de eso. También usted puede hablar a sus centros de cáncer para ver si tienen algunas investigaciones en las cuales usted pueda participar. Como les decía, para el futuro también necesitamos más información y más programas que investiguen la seguridad y la eficaz de los estudios. Y la eficacia de ejercicios como el pilates, ciertos tipos de yoga, artes marciales, programas como Curves y también otros tipos de deportes organizados. Y eso es todo lo que tengo para eso. Si usted tiene la oportunidad de participar en estas investigaciones, tome esa oportunidad, es muy importante. Entonces, está bien hacer ejercicio todos los días si eso es lo que usted quiere, pero trate de hacer este ejercicio con intensidad ligera y progrese gradualmente a la intensidad recomendada para usted. Siempre, 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 siempre evite entrenar demasiado. Muchas veces una persona quiere empezar a hacer ejercicio y se emociona y empieza y hace una hora, dos horas y al siguiente día ya no quiere hacer nada o decide que tuvo una mala experiencia con el ejercicio y ya después no regresan. Es muy importante empezar con 20 minutos, 10 minutos, 30 minutos, lo que usted pueda hacer y después seguir y aumentar ese número o esos minutos gradualmente. Este, la clave es que la evaluación de ejercicio y los programas de ejercicio sean individualizados a la persona. Por ejemplo, si alguien tiene linfedema, hay que tener cuidado y no hacer ejercicio básicamente en el riesgo de la inflamación. Este, los ejercicios no siempre van a ser igual para todos. No puedo decir, usted tiene que hacer 60 minutos, usted también, usted también, usted también, sin saber su historial médico de usted, el estado individual de usted ese día y también las metas de cada persona individual. Este, y como les dije, recuerde, recuerde aumentar el ejercicio gradualmente. Si usted está haciendo ejercicio y se siente mareado o con náusea durante el ejercicio o si siente dolor en el pecho durante el ejercicio, es muy importante parar el ejercicio y después consultar esos, esos síntomas con su doctor. Este, y para ayudarles a encontrar una, un programa que sea individualizado a usted, tenemos programas como Livestrong que ahora están colaborando con el YMCA para ayudar a personas sobrevivientes de cáncer a empezar a hacer ejercicio. Entonces, es muy importante, si tenemos recursos, solamente hay que buscarlos y estar informados. Algunas estrategias para, para ustedes, siempre tomen la responsabilidad de sus acciones. Si ustedes son responsables en moverse y hacer actividad física y hacer algo, este, siempre sea primordial, coma más frutas y verduras, pares y camines durante comerciales, haga, haga algo siempre, haga algo todo el tiempo, no, nada, no, no importa lo que hagas, simplemente haga algo. Este, eh, eh, tenemos aquí también, ah, algo sobre las metas inteligentes o lo que le llamamos smart goals. Y esto es cuando usted hace una meta que sea específica, una meta que sea medible, que sea alcanzable, realística y que tenga con un, que tenga un cierto tiempo. Por ejemplo, uno no debe de decir, ah, la semana que viene voy a empezar a hacer ejercicio y esa es mi meta. Eh, la meta tiene que ser, o tiene que empezar diciendo, la próxima semana voy a hacer ejercicio el lunes, el miércoles y el viernes. Y voy a hacer ejercicio, o voy a ir a caminar por 20 minutos cada día y lo voy a hacer durante todo este mes. Después de este mes voy a tratar de subir a 30 minutos cada lunes, martes y miércoles. Entonces, tiene que hacer las específicas y tiene que hacer las realísticas. No diga, voy a hacer 60 minutos cada día. Si usted nunca ha hecho 60 minutos, hay que empezar con una meta gradisca que sea alcanzable. Y hay que ponerle un tiempo, porque si no le pone un tiempo definido, siempre va a decir, oh, el otro mes lo hago. Oh, esta semana no empecé, lo voy a esperar hasta el siguiente mes. No, siempre hay que decir, es en este tiempo. Para usted cuando regrese, y si los quiere anotar, usted puede ver, cuando usted regrese a su meta, diga, oh, esta semana se me olvidó hacerlo, hay que poner la fecha para volver a empezar, etc. Y también, si usted puede, es recomendado invertir algún dinero en algunas bandas de resistencia, o pedómetros, o monitores que monitoree en su corazón, etc., cuando haga ejercicio, si usted puede también. Y creo que es todo lo que tengo por ahora. ¿Sí? Está muy bien, solamente recuerde hacer ese ejercicio moderado. Si usted se siente bien haciendo el ejercicio, tratar de hacer ese ejercicio moderado, este, si se acuerda el moderado, debe de ser cuando esté, no nada más, platicando y paseando, you know, en el beach. ¿Por qué la quimioterapia le da un poquito de fatiga? Sí. Un poquito, no mucho, pero sí le ha dado un poquito de fatiga. Ah, sí, y le puede ayudar a tratar, el ejercicio le puede ayudar a tratar esa fatiga. Ok, el ejercicio caminar es ejercicio cardiorrespiratorio. Ya después, si usted quiere o se siente con ánimos, puede tratar de incluir otro ejercicio de fuerza, no necesariamente en el gimnasio, como les dije, puede comprar unas tubos de resistencia, si sabe cuáles son. Sí. Sí, o alguna pesa pequeña, la que sea, o puede hacer, como les dije, el cierta estando en la casa, o, no sé, lagartijas, etc. Sí, mucha gente usa las pesas cuando va caminando, pero no necesariamente tiene que hacer eso, pero tratar de hacer algo que lo haga usar sus músculos más, no nada más que le ayude con su corazón también a usar los músculos, porque si no los usa, se pueden debilitar y, you know, por eso mucha gente cuando es mayor tiene problemas en caminar y etc. Cuando está haciendo ejercicio y de repente siente que se está oscureciendo todo, y que ya no tiene fuerza, ¿qué hace? Hay que uno parar el ejercicio y sentarse y esperar a que se le pase, si no se le pasa, hay que, you know, ir con un doctor, o si usted nunca ha hecho ejercicio, trate de llevar a alguien que lo acompañe para que esté pendiente de usted, especialmente si está usted durante su tratamiento y etc. Y quizás eso sea porque, no sé si está trabajando muy fuerte o muy rápido, etc. So, como le dije, trate de empezar a hacer el ejercicio despacio y después de manera que usted se vaya acostumbrando, subir o hacer más el ejercicio. Sonia pregunta, ¿existen diversos tipos de ejercicios que son basados en el diagnóstico? Estamos estudiando cuáles son los ejercicios que son mejores para ciertos tipos de cánceres. Creo que el ejercicio de fuerza es mejor en pacientes que son diagnosticados con cáncer de la médula ósea. Como les dije, los ejercicios de fuerza pueden ayudar a reducir el riesgo de la impedima en pacientes que son sobrevivientes de cáncer. Pero no tenemos todas las estadísticas porque, como les dije, la mayoría de los estudios que tenemos son en personas con cáncer de la mama, del próstata y hematológicos. Entonces, no podemos decir, estos ejercicios son buenos, es el mejor para todos. Porque tenemos que hacer más investigaciones y tenemos que tener una buena cantidad de personas que participen para poder hacer una recomendación general. Gracias. Y Arturo pregunta, ¿me gustaría saber si podría explicar una buena forma para caminar, para ejercitarse? ¿Para caminar? Como les dije, hacer caminar de manera moderada, de ligera a moderada, ya cuando usted pueda hacer caminar ligeramente, empiece a hacerlo moderadamente. La forma de hacerlo es, como les dije, tratar de ejercitar su corazón al 60, del 40 a 60 por ciento de su ritmo cardíaco. Si usted no le gusta, si usted le gusta, si usted no le gusta caminar en un círculo, bastantes veces trate de buscar un lugar donde sea que pueda usted ver la naturaleza o ver diferentes cosas y que no sea aburrido. Entonces, quizás mucha gente no camina porque no tiene dónde caminar o no le gusta el track que está ahí en la escuela y es muy aburrido. Entonces, tratar de buscar algo que lo motive a caminar, tratar de buscar diferentes parques cada vez, tratar de llevar a su esposa, a sus hijos, a su familia, a sus amigos, para así no aburrirse y seguir caminando. Ok, cool. Y Julio dice, completando la pregunta de Arturo, ¿qué tanto tiempo se recomienda caminar para empezar y cuánto se le debe aumentar para progresar? Eso depende de cada persona. Si usted no está acostumbrado a caminar y se cansa muy rápido y su presión arterial es muy baja, muy alta, algún cuando está descansando, entonces es muy importante empezar despacio. Si, por ejemplo, si va a un parque, muchos parques tienen bancas, puede usted caminar, pararse, caminar a una banca, sentar un momento, pararse otra vez, seguir a la siguiente banca, puede empezar a hacer, si no puede hacer cinco minutos, empiece haciendo dos, tres, etcétera, hasta que usted pueda hacer esos cinco minutos. Ya después de que usted se sienta cómodo, haciendo los cinco minutos, ya suba a diez minutos, después a veinte minutos y luego a treinta. Como les dije, son ciento cincuenta minutos a la semana, treinta minutos por cinco días por lo menos, o también puede hacer, puede hacer más, depende de usted. La recomendación es por lo menos treinta minutos, pero puede subir a sesenta a los que usted puede hacer, pero ya después de que se sienta cómodo haciendo esos minutos por primera vez y ya después de que los haga por, por varios tiempos, también se dice que si usted hace ejercicio, si usted camina todos los días, por ejemplo, si usted camina todos los días por diez minutos esos siete días, la siguiente semana puede aumentar esos minutos por el diez por ciento, es decir, la próxima semana suba a esa caminata a once minutos todos los días. Después se sube a otro, se incrementa otro diez por ciento la siguiente semana, ya sean doce minutos, trece minutos por ahí y los vaya subiéndolo cada, incrementos de diez por ciento, por lo menos. Me preguntan también si es, hay algún día, tiempo del día que deberían de hacer ejercicio, si, si salen cuando haya el más sol, si este… Sí, esas son otras cosas que tener en mente. Se dice que cuando uno hace ejercicio en la mañana es mejor porque eso ayuda a incrementar su energía durante el día, hace que su cuerpo se despierte, que su metabolismo y su sangre corra y esté más activo durante el día, pero si uno, mucha gente no, no se puede levantar por la mañana o no le gusta o no tiene tiempo o está trabajando a esas horas y no lo hace, pero, pero también se puede hacer después del trabajo o en la noche, lo único que sí, mucha gente cuando hace ejercicio en la noche después tiene problemas de dormir, también, depende en cada persona, si una persona no puede hacer ejercicio esta noche porque no puede dormir, se tiene que tratar de hacer más temprano. Hay que tener mucho cuidado, especialmente ahora que está muy caliente, si va a hacer ejercicio y lo tiene que hacer durante el acador y durante el sol, es muy importante ponerse bloqueador, usar ropa de manga larga, llevar mucha, mucha agua, mucha gente a veces congela sus botellas de agua y las usa o se lleva toallas mojadas para mantenerse frescos y no tan calientes y si va a hacer ese tipo de ejercicio, asegure durante el día cuando esté el sol, trate de buscar un lugar que esté asombrado, que haga árboles, que le dé alguna sombra y no esté nada más en el sol. Arturo pregunta, perdón, ¿qué es mejor, un ejercicio en ayuno después de consumir algo de alimento? I'm sorry. Perdón, es que se me pierde, ¿sin comer o después de comer? Eso depende de la persona, no necesariamente porque acabas de comer o sin comer vas a quemar más energía, pero mucha gente cuando hace ejercicio después de comer se siente muy pesada y no puede hacer el ejercicio con esa misma fuerza o con esa misma intensidad. So, se recomienda, you know, esperarse 45 minutos después de comer para hacer el ejercicio para que no se sienta tan pesada y para que no corra el riesgo de, you know, sacar la comida de que haya comido. Y también si tiene mucho tiempo sin comer, you know, probablemente usted se sienta débil, si se siente con hambre, trate de no hacer el ejercicio porque puede, you know, puede causar que se maree o que, you know, tenga algún desmayo, etcétera, porque no tiene nada de energía. La comida es buena, la comida da energía al cuerpo siempre y la comida obviamente tiene que ser con calorías que sean buenas y que sean sanas para dar esa energía al cuerpo, pero no deje de comer simplemente porque va a hacer ejercicio, etcétera. Pero sí tratar de esperarse 30, 45 minutos si acaba de comer y quiere hacer el ejercicio, especialmente el yoga. No haga ejercicio después de terminar de comer porque esto sería muy malo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, vamos a darle las gracias a Rose por hablarnos hoy sobre este tema tan importante. Gracias. Tenemos una pequeña encuesta como siempre para los participantes en persona y en línea. Estamos teniendo un problema técnico para la versión en línea, entonces le vamos a mandar un mensaje por el chat donde nos pueden enviar un correo ustedes para tener su correo y enviarle de esa forma la encuesta. Y como siempre agradecemos esos resultados para que podamos seguir ofreciendo clases como esta. Esta es la primera vez que estamos ofreciendo la clase en español a través de live stream para que personas fuera de Austin puedan participar. Y si les gustó, puedo tratar de que esto vuelva a pasar el próximo año o más tarde este año. Entonces, para las personas en línea, si no les molesta, por favor enviarnos un correo al correo que vamos a compartir con ustedes en el chat. Así le enviamos la encuesta para que la puedan completar. Y nuevamente, Rose Treviño, muchísimas gracias. Y ahí tenemos algunas direcciones. Si tienen alguna pregunta de las cuales no pensaron ahora, pueden mandármela a mí o se la puede mandar al Dr. Hughes y nosotros se la podemos contestar. O si no les contesté la pregunta de la forma en que querían a fondo, o si quieren la pregunta contestada más a fondo, entonces podemos aclararle también su pregunta. Gracias. 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 Gracias.